Hoy vamos a hablar de los jóvenes talentos que hay en la Serie B 2021-2022, jugadores que el año que viene quizás, posiblemente, estén en equipos de la Serie A. Comenzamos. ¿Qué tal amigos y amigas del canal? Amigos y amigas de Soy Calcio, grazie ragazzi forza Soy Calcio, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de la Serie B que tanto nos gusta, que estamos narrando en shooters y por supuesto, también avisar a todo el mundo de que vamos a cambiar un poquito los planes esta semana porque no vamos a tener directo el juego, vamos a tener directo el miércoles post-champions. Así que chicos, atentos, preparados, porque el miércoles post-champions tenemos directo aquí en el canal, así que yo activaría la campanita por si acaso. Sí, exactamente, pues mira, resulta esta semana, como juega Atalanta en Manchester United, solo podíamos hacer un directo, pues ha tocado que sea el Milan y el Inter. Vamos a intentar, generalmente, ya lo sabréis en el futuro, pero que sean sobre todo los miércoles y esta semana toca los dos equipos de Milán. Y también da la casualidad de que el partido grande de este fin de semana, que es el domingo, es el Milan-Inter, así que después del Milan-Inter también os vais a tener en directo, pero no solo vamos a hablar de los equipos de Milán. Los que sean del Milan-Inter no seáis egocéntricos, ¿eh? Hablaremos de toda la jornada, hablaremos de la Juve, hablaremos de todos, así que también en el directo de este miércoles, ¿eh? Que porque sea después del Milan y del Inter, vamos a hablar, por supuesto, de lo que haga la Juventus y también de lo que haga la Atalanta. Así que tenéis que estar muy atentos, hay que hacerse a la gente, que la gente tiene que suscribir y activar la campanita, que si no se lo pierden todo. Y luego, luego ya, cuando llegas tarde, ahí dices, joder, es que ya me he perdido el directo. Pues no, a los deberes primero. Team Diferido, que también, ¿eh? Un saludo a todos los de Team Diferido, pero hay que estar en directo, chicos. También estaremos en Twitch, recordad, así que también os podéis seguir en Twitch a Soy Calcio. Dicho esto, vamos a comenzar con este vídeo, que es hablar de 10 promesas de la Serie B que creemos, no que sean los que tengan más valor de mercado, dentro de que sean sub-23 o de los futbolistas que creamos que a lo mejor tienen más potencial, sino los que más nos están gustando esta temporada. A lo mejor algunos que prometían más en el pasado y ahora no, o viceversa, pero los que más nos están gustando esta temporada. Y luego, evidentemente, os traemos un bonus track con otros nombres, ¿no? Pero nos vamos a quedar con 10. Y de primero, José, vamos a ir un poquito primero con goleadores. Entonces, es Lorenzo Luca, comorista del Pisa, goleador del líder todavía de la categoría, aunque lleva 4 partidos sin ganar el Pisa. Por cierto, recordad que nos estamos viendo todos los partidos de la Serie B, que narramos en futers, ¿sí? Eso es. Por lo tanto, vemos a todos los equipos que os podéis imaginar del fútbol de plata. Pero Luca, 21 años, 11 partidos, 6 goles, 2 asistencias. Participa en casi un gol por cada 90 minutos. Sí, tiene unos datos muy buenos, ¿eh? Tiene unos datos muy buenos. Pero es que yo creo que cualquier aficionado le ve y no tiene que agarrarse a los datos. Tiene que agarrarse a lo que ve. Es una maravilla, es un disfrute. Yo me siento realmente que estamos siendo afortunados de ver la temporada de Luca en Serie B, porque tiene pinta de que va a ser un pepino. Va a ser un pepino. No sabemos hasta dónde va a llegar, si va a ser, imagínate, yo que sé, uno de los mejores delanteros del mundo. ¿Quién sabe? O va a estar en el top 4, o va a estar en el top 7, o en mitad de tabla, o un equipo que pelee por el descenso. No sabemos nada. Pero sí que sabemos que estamos disfrutando un temporadón de un delantero que tiene una pinta maravillosa. Y es Lorenzo Luca, que por meter un poquito de hype a la gente, imaginaros un tío de dos metros y pico, siendo más rápido que cualquier central de la liga, cubriendo la pelota como nadie, y que cuando arma el disparo, la manda siempre para adentro. Y estáis pensando, parece un jugador de FIFA el que estáis contando. Pues no, este es Lorenzo Luca. ¿Por qué no marca tantos goles? Porque ya se saben todas las defensas quién es, y le ponen dos o tres jugadores al lado. Así que, temporadón de Luca, que para mí va a ser el gran condicionante de que el Pisa pueda estar la temporada que viene en Serie A. Sí que con seis goles, diga, siendo de los máximos anotadores de toda la liga. Es decir, estará en la parte alta. Pero no, muy buenas cifras las de Luca, y sobre todo son un delantero muy alto, y que ya se han interesado por el equipo como el Milan, el Inter, la Juventus. Cifras en torno a los 10 millones de euros, y se habla muy bien de su rendimiento. El año pasado estuvo en el Palermo, ya marcó 13 goles en Serie C, y este año lleva más o menos la mitad, en menos tiempo evidentemente, en Serie B. Nosotros con su tocayo, Lorenzo Colombo, jugador de la SPAL, cedido por el Milan, sin opción de compra. Volverá a Milanelo el próximo verano. Ya recordamos ese vídeo en el que entrevistamos a Pérez Clotet, el entrenador español de la SPAL, en el que nos hablaba y nos profundizaba ampliamente sobre qué opinión tenía él de Colombo y le auguraba un buen futuro. Pero es que José, 19 años, cinco goles marcados en 11 partidos. Bueno, es una barbaridad también lo que está haciendo Colombo. Es cierto que no tiene el impacto de Luca. Luca está ahora mismo, en cuanto a rendimiento, un poquito por encima, o posiblemente más que un poquito. Pero Lorenzo Colombo creo que está haciendo un grandísimo trabajo. Lorenzo Colombo, más que de cara a puerta, que ha metido dos goles que para mí son... Y he tenido la suerte de agarrarlos, pero ha tenido dos goles absolutamente maravillosos de volea a la escuadra. Aparte de eso, es un jugador que a mí me está gustando mucho, Irati, en la asociación con sus compañeros. Pep Clotet nos dijo que buscaba toque, pero que también buscaba ser muy ofensivo y jugar muy rápido. Eso se ve en la espalda, pero todo pasa también por Colombo, que es un futbolista que no solo marca goles, sino, lo he dicho, se asocia muy bien. Y eso puede ser importante de cara al Milan, en caso de que pueda optar a un puesto en el futuro. Porque Giroud e Ibra, aparte de ser buenos goleadores, sobre todo el sueco, son jugadores que dan mucho al resto. Que potencian al Leao, que potencian a Rebic, que potencian a Brahim, etcétera, etcétera. Yo creo que le viene muy bien esta sesión. Incluso el año que viene no hay que tener prisa con él. No hay otra sesión en Serie A, posiblemente en la parte baja. Si sigue marcando goles, mejor que estar chupando banquillo en el Milan. Le podría venir a Colombo. Otro delantero del que se está hablando poco, yo creo, para las cifras que lleva, es Agüele Mulatieri. Delantero del Crotonez ha ido por el Inter. Claro, es que también lleva seis goles. Tiene 21 años, está empatado a goles con Luka. El año pasado en el Volendam, en Holanda. Recordemos que el Inter tiene una especie de acuerdo con el Volendam. Este año también ha mandado a varios jugadores para allá. Marcó 18 goles en 30 partidos en la segunda holandesa. Este año lo único potable del Crotone es prácticamente él. Y algún nombre que luego comentaremos a posteriori, porque el Crotone está más tenso después del año pasado de estar en Serie A. El heredero de Simi no lo está haciendo nada mal. Pero, no sé, José, es eso. A mí la sensación de que se está hablando muy poquito en Italia de Mulatieri en comparación con Luka con Colombo. Es que lo que le rodea es un drama, la verdad. Lo que le está rodeando tanto entrenador como futbolistas. Y es el que por nombre revisa la plantilla y del judío. Tienen plantilla para estar por lo menos en el playoff de ascenso. Pero supuesto que no están para pelear por el descenso. Pero es normal, ¿no? Yo creo que no está jugando solo contra el mundo, pero sí que es verdad que tira mucho del equipo. Así que está a un nivel fantástico. La verdad que me encanta. Me está volviendo loco. Y ya te lo avisé. Y ya se lo avisamos a la gente de Soy Calcio. Este chico es muy bueno. Este chico es muy bueno. Es verdad que se le mandó un poquito rápido fuera del Inter Primavera, porque llegaba Sebastián Espósito llamando por detrás. Y se ficharon tanto a Fonseca, pero sobre todo a Martín Satriano. Pero Mulatieri y sucesión en el Bolendan, como has dicho, fue muy buena. Y aquí está siendo también muy buena en el crotone, pese al drama que está haciendo. Sí, es verdad que tiene un poquito tapada el salto al Inter por los delanteros que hay. Pero está pintando muy bien Mulatieri. Que por cierto, Ireti, dicen que el Inter, igual que la Juve va por Lovic, el Inter va por Raspadori. Mulatieri es un jugador que está enamorado del Sassuolo de él. Y ya sabemos que el Sassuolo de Atalanta fichan muy bien a estos tipos de jóvenes. Sí, sí, sí. Seguro que lo va a aprovechar como moneda de cambio. Luego, un portero que se ha enfrentado a estos jugadores, ¿no? Sí. Como es Marco Carneshechi. De la Cremonese, cedido por la Atalanta. Va a haber unos cuantos jugadores de la Cremonese. Va a haber unos cuantos jugadores cedidos por la Atalanta. Es un equipo joven que ha pescado bien este año. Y bueno, Carneshechi, el que fue elegido, mejor portero de la Serie B el año pasado. También cedido en la propia Cremonese, el portero de Italia Sub-21. Lleva nueve partidos este año con la Cremonese. Tres porterías a cero. De 33 disparos recibidos. Se ha parado 24, 72%. Muy buenas cifras. Pero es que su portero, a mí, sinceramente, me parece que tiene el problema de haber coincido con Donnarumma. Pero si no, vamos, es que este portero va a ser titular de Italia en unos años. Sí, viendo que Meret se está ralentizando en el Napoli como suplente de Ospina. Es un guardameta de futuro. Bueno, no es casualidad que haya sido el portero de la Sub-20. A mí siempre me ha gustado más que Plichari, por ejemplo. Plichari cuenta con el cartel que te da jugar en el Milan, ¿no? Ya sabemos toda la repercusión que rodea el Milan. Pero para mí Karnaseki me gusta más. Es un guardameta muy seguro. Y que es una pena que se nos haya lesionado un poquito, Irati. Porque al final me estaba demostrando un gran nivel. Pero es que fichaje se ha hecho la Cremonese. Y que cuando fichas bien, o alguien está fallando en el medio. Que hace que todo vaya mal. O estás peleando por la parte de arriba. Y la Cremonese está peleando por el ascenso directo, ¿eh? Aparte de por el playoff. Es una de las sorpresas. Y ahora vais a ver por qué, ¿no? En parte Karnaseki, pero también otros nombres. Nos vamos al Parma, que ha gastado mucha pasta, ¿no? Y uno de ellos en los que ha costado mucho dinero es Valentín Mijay. Nacional rumano. Costó 7 millones en su día cuando lo fichan desde la Universitat Craiova. Y la verdad es que él llega con menos cartel que Denis Mann. Bastante menos. Denis Mann tenía mucho hype. Se había hablado mucho de él, sobre todo por su participación en juegos como el FIFA. Era un pepino espectacular. Y no, costó 13 millones de euros cuando fichan a Denis Mann desde el Este Agua de Bucares. Pero el rendimiento de Mijay este año está siendo impepinable. Dueño de esa banda izquierda, Denis Mann suele jugar en la derecha. Mijay la suele ir hacia adentro porque es diestro. Denis Mann lo propio, pero la banda contraria. Pero el que siempre juega es Mijay. Las dos goles, una asistencia. Y José, te voy a tirar un dato. Para que nos hagamos una idea, según la página de estadística FBREF, los jugadores parecidos a Mijay la son Morales, del Levante, Richard Disson o Leao. Creo que nos hace una idea del tipo de futbolista que es físico, regateador, un extremo que busca ese salón hacia adentro. Y oye, no son malas referencias. No, no, son muy buenas. Me gustaría que me compararan con esos, ¿no? Pero yo creo que es un jugador que yo creo que llega por, a lo mejor, no conozco mucho el fútbol rumano, ¿no? Pero por la experiencia que tenemos del fútbol internacional de escucharlo de oídas, el Este Agua siempre ha tenido un poquito más de cártel que el equipo donde llega Mijay la. Pero vimos a la selección rumana y el titular era Mijay la. Y fue de los mejores de la selección rumana en el partido contra Alemania de la pasada clasificación al Mundial, en el pasado parón de selecciones de octubre. Fue fantástico, estuvo muy bien. A mí también me está encantando mucho en el Parma. Es verdad que este año te está tocando a ti más el Parma que a mí y le estás pudiendo disfrutar mucho más. Pero Mijay la me encanta, me gusta mucho. Además, ya lo dijo, era, bueno, desde la directiva, ahora mismo no me sale el nombre, del español, del CEO. ¿Del español? No, es decir, el que lleva el parma. ¡Ah, Rivalta! Vale, vale, vale. Gracias el equipo del español, que es el que está yendo al español aquí. Vale, vale, sí, Rivalta. Rivalta dijo que podrían haber vendido tanto a Denisman como a Mijayla porque ya los habían revalorizado, pese a no jugar mucho en Serie A, pero solo con el talento y haber estado ya un poquito en la liga italiana, ya los podrían haber vendido y ganar dinero. Pero no lo vendieron, se lo quedaron y son jugadorazos para la Serie B, vamos. Sí, sí, yo creo que le falta quizás mejorar un poco la toma de decisiones final, pero por lo demás es un jugadorazo Mijayla. Hablemos a la Cremonese, para hablar de otro jugador ceido por la Atalanta, ¿no? Caleb Ocoli, central. Yo no me esperaba esto, porque yo, Caleb Ocoli, el año pasado estuvo ceido en la SPAL, este año en la Cremonese. Este año además ha dado el salto a ser titular también en la Sub-21 de Italia, que yo creo que le ha venido muy bien a la Zurini de Nicolato. Pero con 20 años, yo creía que se iba a estancar en el paso primavera primer equipo, ¿no? Sí. Pero tiene una pinta, yo estoy flipando con Ocoli, de verdad. Mira, es tremendo, ¿eh? Yo te prometo que cuando... Mira, yo me acuerdo que me lo avisaste tú, este me lo dijiste tú, y me dijiste, atento, Ocoli, que es muy bueno. Me lo avisaste. Y dije, bueno, vamos a verlo. Y justo dio la casualidad que ese fin de semana me tocó narrarlo. Preparando el partido vi un dato, y es que en los 5 o 6 primeros partidos, con él en el campo, nunca había perdido la Cremonese, y solo había recibido un gol, que era una barbaridad. Pues le vi en persona, mira, en persona no, narrándole, le vi, mira, solo 17 a 5 minutos para decir, joder, este tío es muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Además, es que secó al delantero contra el que estaba jugando. Me acuerdo que era uno muy bueno, no me acuerdo quién, pero es que lo secó. Es que es muy bueno, muy completo. Me recuerda un poquito a Tomori, Irati. Sí, sí, es que, a ver, físicamente es parecido a Tomori. Creo que Ocoli tiene orígenes nigerianos también, si no me equivoco, no lo recuerdo ahora mismo. Pero, no, es un futbolista portentoso y la verdad es que, bueno, de cara al Atalanta, no sé qué va a pasar en un futuro. Tiene a Scalvini, que ya está contando con el primer equipo, tiene a este jugador, a Ocoli, y tiene opciones. Desde luego, en la cantera, el propio Gasperini. Cremonese, vamos a seguir con la Cremonese porque tenemos a Fagioli. Ahora vienen dos jugadores de la Juve, seguidos en la Serie B, unos Fagioli, centrocampista, dejando muy buenas sensaciones. Veinte añitos, dos goles y dos asistencias en nueve partidos, alguno brillante, alguno de esos goles. Además, es el mejor jugador de la Serie B en eficiencia. Es decir, tiene 100%, ha tirado dos tiros y ha marcado dos goles. No es un jugador que tira 800 veces a portería y, bueno, marca algunos, ¿no? Está eligiendo muy bien sus disparos. Y lo vamos a complementar luego con el nombre que comentaremos después, pero a ver si se atreve, ¿no? El año que viene, Alegri, a dar una oportunidad, joder. Si sigue Alegri, claro que supongo que sí. Sí, ojalá, ¿no? Es un chico que además se ve su crecimiento sobre el campo porque tiene muchos fallos de la pelota. Pero eso son... Es que siempre salen los partidos fallando 4, 5, 6, hasta 10 pases. Pero luego va creciendo durante el encuentro y es diferencial en la Cremonese. Y creo que eso es muy bonito, ¿no? A mí me resulta muy bonito como decir, ostras, estamos viendo al fallol y fallón y estamos viendo luego al fallol y diferencial. Y eso entra dentro de lo que es la juventud y que en el futuro yo creo que tiene muy buena pinta. A mí me gusta mucho. Y a ti no te voy a engañar. Sí, además que falla mucho porque también es el que toma más, digamos, decisiones, ¿no? En el centro del campo de la Cremonese. Y eso también se nota. Es bueno. Y también lo de Filippo Ranocchia que también falla mucho porque es que está rodeado de ahora mismo un solar en el Vicencha. Filippo Ranocchia, jugador también cedido por la Juve, también 20 años, medio partido, es una asistencia. Tiene muy buena pinta, la verdad. Es de lo poco potable de una Vicencha que está en puestos de descenso. Y otro jugador llamado a estar en el futuro de la Juventus. Pues yo creo que, es verdad que creo que les ha venido bien a los dos esta temporada cedidos. Sí. Porque al final es su primer salto al fútbol profesional después de estar en el sub-23. Y podría, digamos, para estar comiendo mucho banquillo en una temporada complicada de la Juve, pero ya el año que viene, tienes que arriesgar. Si lo que tienes es muy lamentable, como es lo que está pasando en el centro del campo de la Juve, ¿por qué no dar la oportunidad, no? Y si Fagioli y Ranocchia te salvan el futuro sin gastar un euro, quién sabe, puede ocurrir. Mira lo que le pasó al Marsa en su día con Guardiola cuando apostó por X jugadores, ¿no? No sé, yo probaría. Es que a peor no se puede ir en la Juve ahora mismo, de calidad de juego en el centro del campo. Sí, Robela juega bien en el Genoa, Fagioli juega bien en el Cremonese. Y Ranocchia, a ver, no te voy a engañar. Es verdad que está rodeado de un solar. Es verdad que a mí me está decepcionando mucho, David Edio, que aquel delantero que metió muchos goles en el Pordenone se fue al Monza. Después ahora ha llegado al... Estuvo en la Chitadera también, pero ha llegado ahora a la Vicencha. Pero para mí Ranocchia, cuando se enfrenta a futbolistas de Serie B, le veo que va a sobra de la Tierra. No es un jugador que merezca estar en Serie B. No es por quién está rodeado, sino contra quién juega. Y creo que ahí está... Lo dicho, es que conduce, se va de 3-4 rivales, asiste. Es que más no puede hacer el solo. Juega de extremo derecho, juega de pivote, juega de... Sobre todo juega de interior, ¿eh? Sobre todo juega de mediocampos de interior. Pero puede jugar de extremo. Le ponen ahí para que cambie los partidos. Le ponen atrás para que también los cambie. Muy peleón. Es muy completo. Y para mí va muy sobrado. Es que podría jugar en la mitad de los equipos de Serie A, ¿eh? Y estoy posiblemente quedando corto. Tremendo su rendimiento. No, yo a él y a Fagioli los veo... Tienen muy buena conducción los dos, que son capaces de regatear a rivales. Son muy buenos en el pase. Y yo creo que eso le viene muy bien al centro de campo de la Juve ahora mismo, ¿no? Pero bueno, avanzamos con otro centrocampista, que es Morten Hulman, danés, del Leche. Posiblemente uno de los jugadores más fijos del Leche. 22 años. Internacional Sub-21 por Dinamarca. Si sube el Leche, posiblemente lo veremos. Tener alguna oportunidad con la salud de Dinamarca, porque lo está jugando mucho y muy bien. Llegó en enero desde la Mirawaker, austriaco. Una operación un tanto rando. Pero bueno, se ha demostrado un fichaje, no sé, yo creo que sorprendente, porque no esperaba este rendimiento. Pero que desde el primer día que llegó ha sido fundamental para el Leche. Sí, sí. Un rendimiento importante. Es un mediocampista que juega de pivote generalmente y que ejerce como un número 5. Lo conocemos como un pivote defensivo. Pero es un pivote que se introduce mucho entre los centrales, que ayuda mucho. Pero luego tiene una gran organización de pelota. Lo hace muy bien con el balón. Tiene buen desplazamiento en largo y desplazamiento en corto. Así que para mí también es una de las perlas. Este te gusta a ti mucho más. Me lo habías recomendado tú, porque a mí no me había tocado todavía el Leche. Y dije, venga, le voy a ver tal. Oye, pues muy bien, ¿eh? Me había tocado el Leche en... Me ha tocado ya 4 o 5 veces, aparte de verme los partidos para preparármelos. Pero muy bien. Me gusta mucho, Gio. La verdad, tiene muy buena pinta, muy completo. Acabamos con un lateral izquierdo, si te parece. Porque al final es una posición que va un poco rara a día de hoy en el fútbol, ¿no? Al final, y sobre todo en Italia. Cuesta encontrar laterales izquierdos de nivel. Y este que se llama Pietro Beruato, que es del Pisa, del líder. Que está cedido también por la Juventus. Desde el equipo sub-23 tiene 22 años. Lleva una buena temporada. Un gol de asistencia en 10 partidos. El año pasado estuvo cedido en el Vicencha. Es un futbolista que tiene muy buenos laterales del Pisa, con Virindeli y con Beruato. Pero a mí Beruato me gusta mucho. Saca todo a balón parado. Y eso ya habla de una zurda fantástica. Y no sé. Es que, bueno, es que claro. La Juventus ha ido quemando laterales izquierdos estos últimos años. Con De Siglo, con Luca Pellegrini, ¿no? Buscando alternativas a Alexandro. Frabota, sin ir más lejos, ¿no? Yo creo que a Beruato le queda camino por delante. Pero tiene proyecto para afianzarse en Serie. No sé si en la Juve, evidentemente. Pero en Serie yo creo que sí. Sí, sí. Para la Juve ahora mismo, yo creo que no está demostrando tanto. Pero es muy joven. Es decir, se va creciendo con la experiencia. Excepto talentos diferenciales como Luca, Ranocchia. O así es muy complicado, ¿no? Tienes que seguir una serie de etapas. Le pasa a Faioli, por ejemplo, como hemos comentado. Pero Beruato muy bien. Siendo clave, se entiende perfectamente con Lorenzo Luca a la hora de meter esos centros. Es un jugador que está siendo diferencial desde el lateral izquierdo. Y la verdad es que me gusta mucho. Creo que tiene muy buena pinta. Pero su acompañante, Virindeli... Ojito, Irati, ¿eh? Que es escanterano directamente del Pisa. Ya hemos dicho los 10, ¿eh? Hasta Pietro Beruato. Y ahora vamos a dar un bonus track de algunos nombres que se interesan. Uno de ellos para mí es Virindeli, Irati. Porque es un jugador que es ultra rápido. Además es que a veces le pasa. Hubo una jugada en el anterior partido que... Joder, es que no me acuerdo. Fíjate que lo he narrado hace dos días. O hace un día. Este lunes no lo narré. Pero ahora no me acuerdo contra quién jugaban. Pero bueno. El caso. Contragolpe. Del equipo rival. El delantero está solo. Y llega Virindeli como una moto y le roba la cartera. Pero un Virindeli que volvió a trotando. Virindeli esperó a que el otro recibiera la pelota para ir como una flecha y robarle. Es muy rápido. Es imparable. Y yo creo que tiene unos dos laterales. Pedazo de laterales el Pisa. Que también se están sustentando ahí para buscar el ascenso. Para mí es el gran favorito, ¿eh? No te voy a engañar. Pese a que hay otros equipos. Pero para mí es el gran favorito. Pero también podemos dar otros nombres y ir a ti. Como Carlos Augusto del Monza. Que oye, lo está haciendo bien en el carril izquierdo. Sí. Me gustó más el año pasado que este. Este es que el Monza este año es un desastre. Con estropa me. Sí, lo mencionamos. Salvatore Espósito de Aspal. El hermano de Sebastián. O que ya hablamos en su día de él con Clotet. Y ojo a Idrisa Toure del Pisa. A mí Idrisa Toure me está flipando. No le hemos metido en los 10. Porque bueno, ya habías metido mucho centrocampista. Pero yo no conocía a Idrisa Toure. Que estuvo el año pasado que ha ido en el Vitesse, en la Ndivisie. Ha ido por la Juve. Pero la Juve lo ha traspasado el Pisa por un millón de euros. Alemán. Tiene 22 años. Y es alemán. Es alemán, sí. O sea, nació en Berlín. Es una cosa súper random. Sí. Es un bicho gigantesco. Es un armario empotrado. Y a mí un box to box me parece espectacular. Lo que es Idrisa Toure este año. Mira, en el anterior partido... Es que no me acuerdo del rival. Bueno, ahora lo busco mientras en directo. Pero es que fue un partido en el que se enfrentaba... Ascoli. Se enfrentaba contra Tana Siliyev. Que es un delantero de 1'90 casi 2 metros. Bueno, pues saltaba con Idrisa Toure. Cuando venía a recibir... Ganó 10 de 11 duelos aéreos. Idrisa Toure. Maldito animal. Y luego tiene una gran llegada desde atrás. Que también le da goles. Es que es un gran rematador. Así que muy buena pinta la que tiene Idrisa Toure. A mí me está encantando. Y es otro de esos futbolistas que me gustan mucho del Pisa. Pero también tenemos por ahí a ti... Enrico del Prato. Del Parma. Que está ha sido por la Atalanta. Un central que ya viene jugando desde hace mucho tiempo. En cesiones. También en la Sub-21 italiana. Y Matteo Tramoni. Que tiene un gran 1 contra 1. Que es muy habilidoso. Es un futbolista que... Que en el 1 contra 1 además... Es como... Muy bonito de ver. Muy bonito a la hora de encarar. Y me encanta. Me encanta. Como media punta o como onda izquierda puede ejercer. Sí, sí, sí. Francés cedido por el Cagliari al Brescia. Goyo Coulibarino. Cedido... Perdón, del Parma. Lateral izquierdo. Don Mandeló. Y también el que fecharon en su día para reemplazar a Tonali. Que está jugando bastante este año como pivote. En el Brescia. Tommaso Milanese. Le mencionábamos el tema de las canteras. Que está en la Alessandria. Cedido por la Roma. Emanuele Valeri. En la Cremonesa. Es un lateral izquierdo de un cohete en los pies. De verdad que a mí me encanta también. En esa bandejera. Número 3. Simone Canestrelli del Crotone. Que es uno de los jugadores cedidos por el Empoli. De esa cantera del Empoli. Que ganó el Campeonato Primavera. Y que tiene mucho futuro también. Sí. Este da leña. Ya le han expulsado. De hecho en un partido marcó dos goles y le expulsaron luego. Y quedaron dos. Número tremendo. Y esperamos. Es verdad que hemos repasaltado varios laterales izquierdo. Pero porque Marco Sala. Que para mí era el gran proyecto de la Serie B. De laterales izquierdo. No está jugando mucho. Y tampoco está jugando mucho Donnarumma. Es Daniele Donnarumma. Que la temporada pasada llamó mucho la atención en el playoff de Arcenso a Serie A. De Serie B a Serie A. Con la Chitadela. Pero este año ha perdido la posición con Benedetti. Así que de momento le está costando mucho. Y luego está. Pues por otra parte Antonino Galo. Lateral izquierdo del Leche. También está Cristian Cuan. Del Perugia. Adrián Benedicac. Que lo pronuncié yo el otro día mal. Sí. Muy difícil. Es muy complicado este tío. Del Parma. Que marcó ayer. Marcó ayer el gol de la victoria del Parma. Y Buffon. Digamos que lo tiene mucho cariño. Como que lo está. Lo está vendeciendo. Buffon con mensajes ahí en redes sociales y tal. Entonces. Tiene buena pinta. Y a mí uno que me gusta. Para mí es una. Una debilidad. Es Augustus Carbo. Que no está contando tampoco con muchos minutos. Está contando con minutos. ¿No? Pero no está jugando todo en el crotón. Y pese a prometer mucho. Porque ya sabéis. Cuando van las cosas mal. Se tira mucho de los veteranos. Y tiene muy buena pinta. Augustus Carbo. Tiene uno contra uno. Es desequilibrante. Es escurridizo. Muy escurridizo. Sí. Luego Gabriel Egorri. Que es otro de los delanteros de los que se habla poco. Pero lleva cinco goles con el Cosense. A 22 años. Se ha ido por la Fiorentina. Den Basse. Con un extremo muy alto de la SPAL. Que junto a la TELAT. Son dos extremos también muy habilidosos. Y que le dan muchas cosas al equipo de Pep Clotet. O Stefano Turati. Que se ha hecho con la portería en la Regina. Se ha ido por el Sassuolo. Estas últimas jornadas. Bueno, yo creo que hay muchos más jóvenes. Que de hecho no hemos metido en esta lista. Porque creemos que todavía tienen que espabular un poquito más. Pero hay muchas opciones más interesantes. Yo creo que, bueno. De hecho hay un dato. Que la Serie B tiene casi un 30% o 35% de jugadores que son sus 23. Es una liga a tener muy en cuenta. Porque hay muchos jugadores del futuro que están fondeándose hoy en esa categoría. Y hombre, yo creo que alguno de estos vamos a ver con equipo grande. Confiamos. Además juegas contra muchos que tienen mucha experiencia. Hay de todo. Hay muchos experimentados. Y muchos muy jóvenes. Entonces yo creo que te pules muy bien de cara a la Serie A en ese sentido. Pero lo dicho Irati. Le decimos a todo el mundo que se tiene que suscribir al canal. Que tiene que activar la campanita. Que tiene que dejarnos un buen like en este vídeo. Y que estén muy atentos. Que hay directo el miércoles y el domingo. Así que muy atentos. Nos vemos. Chao, chao, chao.